Bueno, como veis, hoy también estamos aquí en dos. Yo soy Domenico Di Siena y ya dentro de un rato os presentaré a Alfonso. Os recuerdo que esto es Think Commons, una serie de sesiones online, en streaming, en el canal thinkcommons.org, sobre cultura libre, procomún y open government. Estas sesiones tienen lugar todos los miércoles a las 7 y media hora de Madrid y tienen una duración de una hora, una hora y media. Entonces estaremos aquí hasta las 8 y media, un poco dependiendo de cómo se desarrolla el debate y el diálogo con todos vosotros que nos estáis ahora viendo en directo. Nada más. Ya luego, ahora empezamos con la sesión y cuando acabamos al final, ya nos gustaría un poco comentaros cuáles serán los temas y los invitados de las próximas sesiones. Y ya paso la palabra al Alfonso Sánchez y dejo que él mismo se presente y que, digamos, nos deje también con el título de la sesión. Así que yo estaré ahora presente en el chat y os iré un poco comentando y aportando referencias y enlaces relacionados con lo que Alfonso nos irá comentando. Así que, hasta diéndote un rato. Bueno, buenas tardes a todos. Y para los que no me conozcáis, pues... Jorge dice que se ha cortado. Para los que no me conozcáis, soy Alfonso Sánchez y, bueno, entre otras cosas, pues... Me gusta investigar todo lo relacionado con el open source, con el software libre y la autonomía tecnológica y digital. Y, bueno, la teoría estrictamente open source, pues... Pues intentar ver cómo funciona en otros contextos y en otros ámbitos. Por ejemplo, la educación o las maneras de organización en el trabajo. Un poco... Un poco de todo. Entonces, bueno, hoy la sesión va a ser básicamente hablar sobre open source, qué es el open source, quién lo hace, cómo se organizan para desarrollar software open source. Y luego, al final, hablaremos un poco sobre cómo funciona el open source en estos tiempos de Internet y de la nube, que estamos más tiempo en Internet que con nuestros propios ordenadores. Entonces, viendo un poco las sesiones que ha habido hasta ahora en Fincomons, pues he dejado un poco de lado las aplicaciones de esta teoría o de los modos de hacer open source, porque ya se ha tratado varias veces, y luego también, como la semana pasada Jorge y Alba hablaron bastante exhaustivamente sobre licencias, pues solo licencias libres, lo tocaremos de refilón, pero vamos, prácticamente no vamos a hablar de eso. Entonces, os voy a poner la presentación ahora para que la vayáis viendo. Bueno, decir que en cualquier momento, como es habitual, cuando queráis preguntarme cualquier cosa, pues voy a echar, ¿no? No hace falta, por supuesto, que os esperéis a que acabe una parte o lo que sea. Si yo no me di cuenta, porque estoy centrado en lo mío, pues no me avisará de la pregunta. Y cortamos en ese momento y hablamos un poco sobre las dudas que tengáis o las ideas que queráis aportar. Entonces, básicamente, la charla de hoy, que va a ser cortita, tampoco os voy a tener aquí aburridos mucho tiempo, que a lo mejor el título os asusta un poco, básicamente va a tener dos partes, como os he dicho. En la primera vamos a ver un poco, básicamente, lo que es el software libre, que ya prácticamente todos lo sabemos. Y vamos a ver un poco más en detalle cómo funcionan las comunidades de desarrollo Pensur, o sea, la gente que desarrolla ese software libre. En realidad no nos vamos a meter en aspectos técnicos, es más, extraer como de esos modos de hacer conceptos que desde mi punto de vista son interesantes y se pueden trasladar a otros contextos, como he dicho antes. Y en la segunda parte, como digo, pues eso. ¿Qué pasa cuando prácticamente el 70% del tiempo que pasamos en el ordenador si no más lo pasamos en Internet? Y ya no hacemos más que trabajar allí, o sea, tenemos todo allí. Estamos utilizando programas que no están en nuestro ordenador, sino en Internet. Pues bueno, analizar un poco cuál es el papel del software libre en ese nuevo contexto. Y planteo como ese interrogante que digo que el software libre no es suficiente. Y ahí introducimos un nuevo concepto que es el Open Data, los datos libres. Entonces, vamos a empezar con la primera parte. Como no, teníamos que empezar con una cita del gurú del software libre desde los años 80, Richard Stallman, que si bien hay varias visiones de lo que es el software libre y para lo que sirve, pues este hombre tiene como la visión más radical o más pura, por así decirlo. Entonces, este tío dice que básicamente el software libre lo que nos hace es libre. O sea, de hecho, escribió un libro que se titula Software Libre para una sociedad libre. Entonces, básicamente dice que si no usamos software libre no podemos cooperar libremente. No nos podemos relacionar a través de... con las herramientas que nos da la tecnología libremente. Y desde hace unos años cada vez vemos más que las relaciones van mucho por ahí. Entonces, dice, aún va más lejos y dice yo no uso el software libre por conveniencia ni porque sea mejor en términos técnicos que el software privativo propietario sino porque es libre. O sea, porque yo quiero ser libre. Luego contaremos pues cómo llegó Richard Stallman a tener esta concepción tan radical del software que de hecho en cualquier anécdota que hayáis oído o leído sobre él podéis comprobar lo súper radical que es. Pues por ejemplo, cuando le van a grabar una entrevista el tío lo primero que hace es preguntar ¿Dónde vas a retransmitir el vídeo de esta entrevista? Pues lo voy a retransmitir en internet. ¿Y con qué códec lo vas a codificar? Si es libre te dejo grabarme y si no es libre olvídate de grabarme. O sea, el tío va hasta unos puntos que os lo convierte en un nombre manifiesto. Seguramente todos conozcáis más o menos el desarrollo del software libre y de las comunidades de desarrollo de software en los últimos años. Pero bueno, para contextualizar un poco de qué van las comunidades de desarrollo y saber por qué han llegado a funcionar como funcionan pues vamos a hacer un repaso súper rápido de cómo han llegado a ser lo que son hoy. Básicamente la historia de las comunidades de desarrollo Open Source es la historia de cómo se ha ido posibilitando que más y más gente participe en el desarrollo del software a través de mejoras tecnológicas casi siempre. Entonces, al principio, cuando salieron los primeros ordenadores comerciales en el 52, cuando yo ya me saco el primero pues en realidad el usuario de esos ordenadores y el programador eran la misma persona. Es decir, el programador no programaba para otras personas que luego fuesen a utilizar esos ordenadores sino que el tío tenía que programar pues eso, desde cero prácticamente en el lenguaje máquina para sí mismo, para poder utilizar esa máquina para realizar cálculos o lo que fuera. Entonces, en aquella época pues prácticamente no había software, ¿no? Porque se programaba directamente y se hacían pequeños programitas para las cosas que el programador y usuario necesitaban en cada momento. La cosa se fue desarrollando empezó a crecer la gente que utilizaba ordenadores crecer el número de gente que utilizaba ordenadores Entonces, se fueron democratizando mínimamente los sistemas de interactuación Hasta que en los años 80 aparece nuestro primer personaje en la historia de las comunidades de desarrollo que es de nuevo Richard Stallman Este tío trabajaba en el MIT allí investigando y bueno, toda su investigación estaba utilizando ordenadores todo el rato Entonces, un día pues quiso imprimir algo en una impresora que tenían por allí y la impresora no le dejaba imprimir Entonces, intentó hackearla, por así decirlo desarrollar un un programita que le permitiese imprimir de la manera que él quería y se dio cuenta de que no podía porque el equivalente a los drivers la manera de comunicarse de esa impresora con el exterior pues él no tenía acceso a a ese lenguaje de la impresora básicamente porque la impresora era propietaria Entonces, pues el tío se pilló un rebote de aupa y dijo esto no puede ser el software propietario es malo porque no nos deja desarrollarnos y seguir nuestras investigaciones Entonces, ahí es cuando cuando se planteó hacer un sistema operativo absolutamente libre que cualquiera pudiese pudiese coger y usar Ahí es cuando nace en el 83 el proyecto GNU que básicamente es eso un proyecto faraónico de hacer un sistema operativo completamente libre basado en uno que ya existía que era UNIX En el 85 el tío se va como concienciando políticamente en su en su defensa de la ultranza del software libre y crea la Free Software Foundation que que básicamente es una institución en defensa del software libre o sea para para predicar las bondades del software libre y también para 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 definir para definirlo y defenderlo Durante esos años hasta el 89 Starman se preocupa de desarrollar herramientas legales que le permitan una vez que tiene software libre desarrollado que nadie lo coja y y lo y lo haga propietario porque entonces se echaría por tierra todo su todo su trabajo claro y a la vez que en aquel momento solo existía el copyright para licenciar creaciones intelectuales pues generar un un mecanismo también legal que permite que permitiese a los autores liberar derechos sobre sus creaciones intelectuales para para así poder compartir esas creaciones y y que y que otra gente pudiese usarlas ¿no? las famosas libertades que 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 tiene ahora el software libre entonces desarrolla el copyleft que es básicamente como eh un corrector del copyright que lo que que lo que te permite es eh tú como autor de una creación intelectual puedes eh tienes todos los derechos reservados desde el momento en que lo haces pues el copyleft te permite liberarlos que liberarlos todos vaya pero bueno no voy a extender mucho en esto porque jorge y alba ya hablaron de ello la semana pasada y en el 89 pues de eh aparece la primera versión de la licencia gpl que es la licencia de software siguiendo los ideales del copyleft eh más extendida hasta hoy ¿qué pasa? que como hemos dicho antes el proyecto de esta manera faraónico o sea desarrollar un sistema operativo completo es un trabajazo impresionante y el tío como como era un animal pues prácticamente lo hacía solo porque por aquel entonces todavía no estaban eh constituidas por así decirlo de la misma manera que ahora las las comunidades de desarrollo de software de hecho ni siquiera claro se podían comunicar de la misma manera que ahora o que o que ya después en los años 90 porque internet todavía no no funcionaba a nivel de hoy entonces en el 91 aparece el el segundo personaje de de la historia del software libre de esta de esta parte de la historia del software libre que es un chaval finlandés de 21 años que se llama Linus con S se me ha colado ahí una una X eh Torvalds que básicamente eh pues con la misma motivación que que Stalman y que casi todos los los desarrolladores de software de este tipo hackers pues pues ve un un agujero algo que no existe y y su primera reacción es pues voy a ponerme a crearlo ¿no? pero claro en aquella época ya en el 91 ya existían listas de correo y ese tipo de historias entre universidades así que el tío empieza un poco el trabajo plantea el proyecto voy a crear un núcleo para para un sistema operativo libre y manda por la lista de correo eh su proyecto animando a todo el que quiera a unirse a a él y y bueno pues de repente eh empieza empieza a cooperar bastante gente y a finales del 91 pues pues liberan la primera versión del núcleo y nada te voy a interrumpir un segundo me he dado cuenta que no no hemos definido un hashtag para la sesión para la sesión entonces yo estaba aquí buscando en internet a ver si cosas del estilo think free o think open están disponibles think open está bien sí sí no porque yo sé que también entre open y free hay un chat no por eso por eso ahora bueno seguimos bueno ya sabéis entonces para el twitter eh hashtag think open eso es os lo pongo en el chat venga de todas maneras si a alguien se le ocurre uno mejor vamos think open yo creo que está muy bien vale think jorge dice que si utilizamos el general think open no sé pues también puede ser sí sí también puede ser sí sí cualquiera de los dos si queréis uno costó think open sino think open como queráis bueno pues sigo con con la historieta entonces bueno con el desarrollo del núcleo del kernel linux pues pues claro se juntan las dos piezas el el sistema operativo que tenía como medio desarrollar stalman y el núcleo y y hay un nuevo sistema operativo operativo que que se llama geneo linux ¿no? que luego es el que ha derivado en todas las distribuciones de linux que hay entonces en los años 90 siguen proliferando comunidades de desarrollo en en las distintas ramas o distribuciones a partir del trabajo de stalman y linux pues de ebian bsd en fin un montón y a finales de los 90 cuando internet estaba eclosionando pues por un lado empieza claro a desarrollarse software para la web entonces hay gente que empieza a desarrollar ese software de manera de manera libre ¿no? lo primero prácticamente que se desarrolla es el el servidor web apache que hasta hoy es el más utilizado o sea un servidor web es con lo que con lo que funciona los ordenadores que están conectados a internet y por otro lado en el año 97 el hombre este el tercer actor de de nuestra historia Eric Raymond escribe un un ensayito que se llama la catedral y el bazar en el que básicamente analiza modelos de producción de software analiza dos uno que que lo asemeja a la construcción de una catedral y otro al funcionamiento de un bazar entonces básicamente el de la catedral es una estructura controlada jerárquica planificada él pone como ejemplo el desarrollo de 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 Richard Stallman o sea es un es un modelo en el que poca gente trabaja está todo controlado como digo y en contraposición habla del modelo bazar que es el desmadre el despelote en el que más o menos todo el mundo está tirando para su lado si lo ves así de lejos pero la cosa funciona la cosa funciona y además hay mucha más gente entonces básicamente a raíz de la publicación del ensayo de Raymond pues empieza a definirse unos ideales unos valores para el desarrollo del software que básicamente será lo que lo que defina los valores de las comunidades open source a partir de ese momento la publicación del libro tiene bastante difusión y llega a oídos de de Nescape que era como el navegador que que lo petaba en aquel momento entonces los de los de Nescape deciden liberar el código y y a partir de la liberación del código que luego ha derivado en Mozilla en Firefox en un montón de navegadores de ahora pues se constituye el open source movement después de constituir un grupo para definir lo que es open source para definir estándares open source etcétera etcétera entonces básicamente a finales de los 90 simplificando pues podríamos decir que nacen las comunidades de desarrollo tal como vienen funcionando hasta hoy entonces a partir de ahora vamos a meternos ya en analizar cómo funcionan esas comunidades y en base a a qué ¿no? o sea lo primero que hay que decir es que las comunidades las forman lo que llamamos hackers esta gente rara inquietante a veces como que básicamente tienen su trabajo y hacen sus cosas para ganarse la vida y en su tiempo libre pues se dedican a proyectos que les motivan más y y básicamente eso es lo que hacen o sea se meten en una comunidad de desarrollo y desarrollan software entonces sobre eso tenía también otra pregunta yo como nos hacen preguntas en el chat en el chat dicen que es todo clarito perfecto no yo te hago una pregunta que es lo típico que que se oye en los medios digamos tradicionales la palabra hacker da un poco de miedo ¿no? es un poco quizás a veces se confunde con cracker o algo así ¿no? es decir moraría aunque no está exactamente en el tema es que da un poco la diferencia ¿no? sí porque luego quizás también sobre la cultura hacker podría hacer incluso toda una sesión claro se podría hacer una sesión entera o sea esto es como una introducción ¿no? a los modos de hacer de esta gente pero más a nivel organizativo pero sí o sea básicamente los hackers son gente como muy curiosa que tienen mucha mucha sed de conocimiento les interesa investigar sobre el código y básicamente resolver problemas o generar programas que no que no existen hasta ese momento ¿no? sí y los crackers son son los malos de la cultura o sea también son muy buenos tienen muchas capacidades son muy listos pero utilizan para el mal o sea por así decirlo de una manera clara pues los hackers serían los maestros Jedi y los crackers serían los Sith ¿no? el lado oscuro bueno pues básicamente en las comunidades de desarrollo los hackers se tienen dos valores principales valoran el tiempo por encima de todas las cosas y y básicamente están allí por el prestigio que que programar les da dentro de la comunidad y fuera de ella o sea como programadores ¿no? entonces en base a estos dos valores básicamente construyen toda la organización para no traicionarlos nunca ¿por qué el tiempo es un valor para ellos? pues en parte por lo que por lo que decíamos antes porque porque son gente que no recibe dinero no recibe remuneración económica por su dedicación en las comunidades de desarrollo y porque sacan su dedicación del tiempo del tiempo libre que tienen cuando no están trabajando pues se ponen a programar cualquier historieta entonces claro ese tiempo para ellos es muy valioso entonces en base a eso en base a una economía del tiempo desarrollan una serie de protocolos y modos de hacer para no perderlo en absoluto y ya no hablemos si alguien se lo hace perder a ellos pues pues entonces a esa persona la crucifican o sea el ejemplo más claro es cómo cómo se comunican entre ellos dentro de 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 una comunidad ¿no? que lo habéis visto en internet porque porque ya muchas muchas páginas funcionan así si tú tienes una duda o un problema en una comunidad de 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 desarrollo no vas y la preguntas así sin más eso sería primero que tú no has gastado bien tu tiempo de reflexión sobre sobre lo que es el problema y segundo vas a hacer perder tiempo a más gente entonces primero hay que hay que currárselo entonces el primer paso sería leerse los manuales que ya he escrito las las facts o los manuales sobre sobre los temas en cuestión lo segundo sería buscar en los distintos canales de comunicación que en los que los mensajes y los temas las conversaciones quedan archivadas en las listas de correo en los foros en fin lo tercero sería buscar fuera de ellas es decir a ver si en internet alguien ha tenido un problema similar aunque no sea dentro de esta comunidad luego una vez que no has encontrado nada te tienes que plantear cómo transmitir ese problema o sea dar la mayor información posible a la gente con la que te estás comunicando para ponérselo fácil y luego tienes que plantearte dónde plantear esa pregunta es decir en qué foro plantearlo en qué vista de discusión porque si lo planteas en uno que está mal pues la gente va a perder tiempo leyendo algo off topic bueno esto es un ejemplo pero vamos como podéis ver ahí pues eso también miran mucho no duplicar el trabajo no hacer el forking este famoso que viene de fork de tenedor en inglés que es como una imagen muy gráfica o sea estamos en un punto que puede ser este y por una disputa por una desavenencia por no estar de acuerdo o lo que sea pues se generan dos ramas de desarrollo que es una cosa que puede ser pero evidentemente los que estén aquí no van a estar trabajando aquí y viceversa entonces se va a duplicar el trabajo hay un comentario en el chat de Silvestre que dice que le gusta el paralelismo de este tema con las comunidades de transición de Rob Hopkins para luchar contra el cambio climático y el piccoil no sé si tú conoces yo tampoco ni idea si nos puede comentar un poco más sobre esto igual poner algún enlace sobre el tema estaría bien sí de hecho como la charla no va a tocar temas o sea aplicaciones de estos modos de hacer en otros contextos igual sí que estaría bien que las que se se vayan ocurriendo además de ponerlas en el chat para ir debatiendo pues igual se podrían poner bueno esto luego se queda registrado sí sí luego como siempre haré un resumen de la sesión en el que pondré el registro del chat más todos los enlaces que se han comentado de hecho ya veo que Silvestre se ha puesto un enlace y me parece muy interesante de hecho es un poco lo que hablábamos un poco antes de la sesión que digamos que esta sesión habla de un concepto bastante amplio y teórico que luego claramente tiene aplicación en muchos temas entonces sería muy rico si desde el chat en cuando digamos veis claro esos paralelismos y esas comparaciones con temas más específicos comentarlo y a lo mejor incluso postear algún tipo de referencia o enlace porque luego esto va a enriquecer el resumen que haremos al final en el blog y también ahora mismo digamos para un poco debatir sobre esto bueno sigamos el segundo valor como principal es el prestigio o sea es la motivación principal de cualquier hacker para para meterse en una comunidad de desarrollo o sea enseñar los las las habilidades que tiene y aplicarlas y aplicarlas bien y desarrollar productos que ayuden a los demás entonces lo que hace esto es construir una meritocracia es decir el que tenga mayor prestigio el que se le ocurre más con su trabajo pues al final acaba teniendo más es más conocido en la comunidad por lo tanto puede optar a puestos de mayor responsabilidad y al fin y al cabo tiene más ámbito de liderazgo que ya veamos ahora después qué significa esto de tener más ámbito de liderazgo vamos a empezar ahora a analizar una serie de herramientas que básicamente son desde mi punto de vista como cambios conceptuales que han introducido los hackers en su manera de trabajar y que yo creo que aquí sí que son súper interesantes porque se pueden aplicar de hecho ya se aplican a muchísimos contextos se os ocurrirán un montón seguro entonces pues el primero es que básicamente destierran el concepto de autoría y lo sustituyen por el de reconocimiento que no es para nada lo mismo claro porque autoría tiene unas connotaciones de propiedad yo lo que he creado es mío yo me meto como los genios a crear yo solo y de repente doy a luz mi creación eso lo podemos poner en contraposición con que en realidad los hackers en las comunidades desarrollan herramientas piezas de software que son herramientas que se les reconoce que han sido ellos los que las han creado pero las crean con una visión más largo plazista porque saben que son partes de una creación mayor no solo dentro de su comunidad sino en general en todo el desarrollo de software o sea cualquiera puede coger esa pieza que han creado y reutilizarla cambiarla adaptarla sumarle un trozo o sea y eso para cualquiera que haya hecho cualquier trabajito de programación lo tendrá súper claro entonces esto hace que la creación se convierta en una creación colectiva y que esa suma de piezas de mini creaciones vaya configurando un saber colectivo que se va ampliando el segundo valor es el de que sustituyen la sincronía por la sincronía o sea básicamente sobre todo con con la aparición de internet ellos no necesitan estar trabajando todos juntos ni todos a la vez quiero decir o sea precisamente por lo que hablábamos antes ¿no? por eso se constituye una inteligencia colectiva porque se van sumando trocitos pero no tienen que estar todos juntos para para crear esa inteligencia colectiva entonces como que se destierra el limitador temporal y eso facilita por lo tanto un trabajo a una escala muy grande claro de hecho en periodismo humano voy a sacar como la primera descontextualización Juan Luz Sánchez escribía sobre sobre cómo se ha cogido este este concepto de la sincronía y se ha aplicado a los nuevos movimientos sociales políticos ¿no? y lo contrastaba con con la con la sincronía total de la militancia clásica yo creo que ese post de momento si hubiera una manera de diferenciar todas las citas es el post más citado de 5 homens no lo extrañas es que está muy bien bueno sigamos con las herramientas conceptuales bueno otra que también aparte de de ser hiperusada está como súper de moda ¿no? sustituir la opacidad por la transparencia pero en muy pocos casos se hace como de verdad ¿cuál es la potencia de la transparencia en las comunidades de desarrollo? pues que por un lado es transparencia a nivel organizativa y operativa es decir la información circula entre todos los niveles ¿esto qué quiere decir? que sabe lo mismo el coordinador general de cualquier proyecto que un desarrollador o que un traductor o que el diseñador de un logo entonces esto hace que que los canales de información clásica pues se sustituyan por otros que son mucho más rápidos porque en cualquier momento cualquiera puede acceder directamente a a una información no tiene que pedírsela a alguien pasar por tres intermediarios que haya un teléfono escacharrado todo ese tipo de historias pero lo más interesante desde mi punto de vista es que a nivel sistémico también se se utiliza la transparencia por ejemplo en el software propietario básicamente la seguridad se trabaja en base a a la ocultación es decir como tú no puedes acceder al código fuente bueno aquí hago una acotación porque no sé si todo el mundo tiene claro que que un programa de software tiene como tiene como dos partes por así decirlo está el programa listo para usarse y está el código las líneas de de programación que generan ese programa listo para usarse ¿no? entonces tú por ejemplo cuando cuando usas photoshop o cualquier otro programa propietario lo que lo que estás teniendo es el software una vez compilado pero no tienes acceso a esas líneas de código que han definido cómo es el programa ¿vale? entonces en el software propietario ese es el esa es como el sistema de seguridad que utilizan sobre todo en en sistemas operativos y en y en internet ¿no? básicamente como no sabes cómo está hecho Windows por ejemplo pues si eres un cracker de los que hablábamos antes pues te cuesta encontrarle un agujero de seguridad porque no tienes ni idea en principio tienes que hacer como ingeniería inversa ¿no? ¿cómo estará hecho esto? en cambio ¿por qué se dice siempre que que Linux entre otras cosas es más seguro que que Windows o que Mac que que no tiene virus y estas historias además de por otras razones que luego veremos porque porque en realidad está diseñado desde desde la base para para que sea seguro en realidad cualquier cualquiera que quisiese que quisiese dañar un sistema de software libre un programa hecho con software libre pues tiene todo el código puede ver exactamente cómo es intentar encontrar pero como básicamente está diseñado para ser seguro pues es más difícil encontrarle esos resquicios la siguiente herramienta es que en realidad las comunidades de open source pasan de un concepto de exclusividad a un concepto de inclusividad es un poco lo que hablábamos antes de la catedral y el bazar ¿no? y ya digo que estamos hablando de comunidades de desarrollo actuales como hemos explicado antes el desarrollo de GNU no seguía estas todas estas estas herramientas pero bueno las de ahora eso si las de antes si antes el desarrollo del software se hacía mediante un control que básicamente consistía en limitar el equipo en definir muy bien quien tenía acceso a esas líneas de código pues en el bazar que son hoy las comunidades de desarrollo es todo lo contrario es decir cuantos más ojos estén pendientes de un problema o de cualquier otra cuestión pues más probabilidad hay de que ese problema se resuelva incluso aunque no sean ojos expertos por así decirlo y como veis ahí pues por ejemplo se considera que están dentro de las comunidades de desarrollo de otra manera los mismos usuarios que que utilizan ese software porque quien mejor que ellos que todos los usuarios que puedan utilizar un programa que han hecho por ejemplo 10 desarrolladores si son 1000 van a encontrar errores en ese programa pues 1000 personas usándolo por muy poco que sepan seguro que encuentran más problemas que 10 bueno el siguiente también ha sido mil veces repetido y es pasar como de la competitividad a la cooperación me mola me mola el comentario que hace Jorge sobre la seguridad hice bien es cierto es cierto es un poco vigilancia ciudadana está unido claro toda la gente que está ahí habla de las señoras vigilando a los gambeletes del barrio eso es eso es o sea quien lo va a hacer mejor que ella que tiene amor por su barrio bueno seguridad peer-to-peer seguro que hay alguna página que habla de seguridad peer-to-peer competitividad cooperación pues aquí entramos en en un tema súper interesante que es el de la GIF economy que en español se ha traducido de manera un poco rara como economía del don entonces cuando tú tienes un sistema cooperativo básicamente estás dando tu tiempo a cambio de que porque sabes que las personas que que están en ese en ese sistema en esa comunidad también te lo están dando a ti y están generando cosas de las que luego tú te puedes aprovechar pero sobre todo en el caso de del de las comunidades de desarrollo porque como hemos dicho antes lo que motiva muchas veces a los a los a los hackers es el prestigio entonces claro cuanto más des cuanto más aportes más prestigio vas a tener esto se ve súper claro por ejemplo en una comunidad que no tiene nada que ver con el desarrollo del software como es Meneame o sea Meneame es eso tal cual la persona que más se le ocurra es el que más prestigio tiene es que eso es así el que más noticias envía el que más comentarios hace el que más y eso luego claro le da una serie de de peso en la comunidad de de selección de noticias que no tiene el que no se le ocurra entonces esto hace que que se pase de de una economía basada en la pasta a a la economía esta del don que permite eso entre otras cosas pues desarrollar proyectos que no son rentables económicamente que es algo como súper interesante que nunca haría una empresa de de software privativo porque es que no porque porque no le sale rentable con lo que hablábamos antes del prestigio y ya digo que se ve muy claro en plataformas como Baneame pues se pasa de de una autocracia es decir el mando de una persona o de unas pocas o de una democracia a una meritocracia básicamente la meritocracia se basa en eso tanto te lo curras así así de reconocido y y así de importante a nivel de decisión eres la comunidad que tiene mucho sentido ¿no? sobre todo también si pensamos en la sincronía esta que que hablábamos antes o sea no tiene sentido que yo me desconecte durante tres años de la comunidad un poco pasa exactamente así pero bueno que yo me desconecte y siga teniendo el mismo peso que cuando estaba ahí conectado y currándome la muerte pues no porque no voy a saber no voy a tener idea de lo que se está haciendo entonces básicamente para llegar a esta meritocracia a los hackers si eres si eres una persona horrenda fatal personalmente les da igual o sea lo único que evalúan es el trabajo entonces básicamente esto hace que que las las posiciones no sean tanto de poder sino de responsabilidad que ahora que ahora explicaré qué quiere decir eso pero también que que la alternancia en esos cargos de responsabilidad sea mucho mayor porque porque yo digo que que el sistema lo que busca es una eficiencia a través de de un trabajo bien hecho si lo haces bien el sistema va bien entonces si lo haces bien consigues prestigio y por lo tanto eh consigues más responsabilidad no depende de las personas depende del trabajo de las personas esto que hace que que se genere unos coordinadores unos puestos de responsabilidad que en realidad no mandan sino que que obedecen o sea a mí esto me me flipa porque tiene mucho que ver como como funcionan las eh el EZ ¿no? el el EZLN que es exactamente así tú cuando vas allí a México a una a un caracol eh lo primero que ves en la puerta es eh un cartel que pone aquí el gobierno eh aquí el pueblo manda y el y el gobierno obedece pues es un poco lo que pasa en las comunidades de desarrollo es decir un coordinador de de la comunidad puede hacer lo que quiera exactamente lo que quiera o sea si quiere tomar una decisión la toma nadie le va por por estatutos por constitución luego veremos como ejemplo eh una de las de las más importantes Debian eh él puede hacer lo que quiera ¿qué pasa? que si que si no responde a al sentir general de la comunidad esa comunidad le va a pasar por el lado porque claro eh eh no está no está respondiendo al sentir general de la de la comunidad otra característica eh fundamental eh el concepto de de llegar a a un punto o el concepto de de recorrer el camino ¿no? o sea ¿cuántas veces hemos visto por por la web eh en construcción o ahora eh desde que está la web 2.0 beta pues pues efectivamente el el tener conciencia de que de que en realidad lo que estás haciendo no es un producto acabado sino que siempre está en construcción pero que tienes que ir congelando versiones es súper importante eso hace que 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 las comunidades de desarrollo se sepa convivir con diferentes estados del proyecto eh a través de de un sistema que luego veremos que es el sistema de versiones ¿no? donde hay un una versión más estable que usa un determinado tipo de usuario una versión en estado una versión en pruebas en fin esto de la del sistema de versiones de la convivencia con distintos estados del proyecto es uno de los aspectos del siguiente punto de la siguiente herramienta conceptual eh básicamente se pasa de intentar controlar el sistema por completo a a convivir con el caos eh esto es también un tema interesante que daría como para para otra sesión pero básicamente es lo que hablábamos antes de la catedral y el bazar y y la característica diferenciadora es que en un sistema donde aparentemente lo que es controlar a la perfección tienes que controlar cada detalle eh el otro día leía y en en la convivencia con el caos por así decirlo pues atiendes más al conjunto ¿no? el otro día leía en en un libro también imprescindible que todo el mundo debería leer el de el de la larga cola de Chris Anderson que trataba justo este tema ¿no? y él llama a los sistemas caóticos o o entrópicos pues eh sistemas probabilísticos entonces ponía el ejemplo de la de la wikipedia la wikipedia eh y la contrastaba con la con la enciclopedia británica ¿no? a la wikipedia se la ha criticado largamente porque porque es inexacta porque tiene errores porque por un montón de historias pero claro eh eh este tío explicaba que que en realidad la wikipedia lo que hace es eh atender a al conjunto al conjunto de de saber por así decirlo ¿no? o sea la wikipedia tiene más de un millón de entradas mientras que la enciclopedia británica tiene 80.000 entonces a lo mejor la la las 80.000 entradas de la enciclopedia británica son mucho más precisas pero la wikipedia tiene el valor de que de que es más enciclopédica al fin y al cabo o sea casi todo lo que lo que se te ocurra buscar lo vas a encontrar en la wikipedia mientras que en la enciclopedia británica no pues es un poco ese tema ¿no? o sea en la manera de de funcionar en la wikipedia es que tienes a un montón de gente más que en la enciclopedia británica que solo tienes expertos que saben mucho de lo suyo pero claro la wikipedia te permite tener un un abanico de conocimiento mucho más amplio aunque más impreciso o con más errores si miras al detalle bueno pues esas son básicamente las las herramientas conceptuales con las que trabajan las comunidades de desarrollo entonces ¿cómo toman las decisiones? esta gente pues bueno esto más o menos no sé si se llama así o no se llama así yo es un poco como lo he nombrado utilizar una especie de consenso orgánico ¿no? básicamente como pongo ahí no es un consenso como como en las asambleas tradicionales en el que todo el mundo tiene que estar de acuerdo y hasta que todo el mundo no esté de acuerdo o o el que no está de acuerdo se canse pues no no se no se considera que se ha alcanzado el consenso eh aquí básicamente es un consenso en el que los que no están de acuerdo evalúan la decisión en función del coste de tiempo que les va a llevar la decisión que no es que no es mayoritaria básicamente de la eficiencia del proceso entonces al ponerlo en función de su coste de tiempo al final pueden llegar a decir no del coste de tiempo general de lo que supondría una otra sino de su coste personal llegan a decir bueno eh para mí no es la mejor opción pero si quiero hacer la otra eh ¿qué tengo que hacer? ¿me tengo que montar una comunidad por mi cuenta? eh conseguir gente para esa comunidad y llevar a cabo la decisión desde este punto o sea hacer un fork como decíamos antes ¿no? entonces claro hay decisiones en las que en las que sí se dice pues mira pues es que tenemos posturas irreconciliables pues eh bifurquemos el desarrollo bien eh pero la mayor parte de las veces como como se atiende al al valor este que hablábamos de la economía del tiempo pues pues no pues se logra este consenso como orgánico digo orgánico porque es como que el sistema se autorregula por así decirlo ¿qué pasa? que también en las comunidades de desarrollo entra en juego eh otro factor que es la pluralquía esta que básicamente consiste en que no solo se puede estar a favor o en contra sino que tú puedes tener una adherencia en mayor o menor medida es decir tú puedes decir bueno eh no me mola que se haga esto o que se haga de esta manera así que yo no voy a participar no me mola porque porque mi tiempo porque me parece que se podría hacer de otra manera pero que se haga que se haga y que luego también es verdad que yo me aprovecharé de ello también lo que puede pasar es que haya dos opciones y digan pues hagamos las dos y la que tiene mayor adherencia pues al final es la que es la que prevalece por por organicidad entonces luego eh básicamente eh cuando es una decisión importante entra en juego el el coordinador ya sea el coordinador general del proyecto o el coordinador de un área en concreto pues del área de traducción o del área de desarrollo de la interfaz gráfica o lo que sea entonces este tío que es el que hablábamos antes que que es el que ha demostrado como un mayor una mayor implicación ha cogido prestigio y ha llegado al coordinador pues pues básicamente lo que hace es cuando eh siente que hay una un problema pues lo plantea la comunidad la comunidad tiene un tiempo de reacción el coordinador se encarga de recoger las distintas voces catalizarlas y tomar él la decisión de nuevo eh hablamos de esto de que el tipo no toma una decisión por sí mismo sino que básicamente escucha y y hace lo que la comunidad dice básicamente bueno el forking es lo que hablábamos antes de de las bifurcaciones en el desarrollo que como pongo aquí pues está mal visto porque implica una traición de 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 la economía hasta del tiempo pero hay veces que que si vas a estar peleándote pues mira mejor tú por tu lado yo con el mío hombre lo del forking a mí a veces me ha parecido siempre muy interesante porque aunque sea un como un extremo ¿no? al final dice el último recurso si no se ha llegado a un acuerdo lo que es interesante es que en este caso justo es posible porque todo lo demás es libre ¿no? es decir que en muchos casos donde se trabaja de una manera colectiva existe el problema de que todo se hace todavía más ¿cómo decirlo? más intenso y a veces más violento porque no existe esa libertad de 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 y alguien se queda con nada ¿no? hay una propiedad o etc claro entonces esto me parece interesante porque aunque sea un último recurso te deja esa libertad ¿no? sí, efectivamente aquí tenemos un comentario de Isidro anda nos comenta Isidro no me gusta lo de consejo orgánico o de consenso consejo orgánico quizás solo consenso sin apellido claro bueno es que lo de lo de orgánico era por por diferenciarlo del consenso puro tradicional por así decirlo la propuesta de Francesco también es interesante consenso por emergencia pues sí pues sí la verdad es que sí porque las emergencias existen consenso de forma parte de la sociedad pues sí empezaré a nombrarlo como consenso por emergencia bueno claro todo esto de lo que hemos hablado está muy bien cuando cuando funcionas dentro de de la comunidad pero ¿qué pasa cuando cuando liberas ese ese software y lo y lo sacas al mundo real ¿no? que está lleno de tiburones de leones que están ávidos de 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 coger corderitos ahí libres y tal porque tienes que protegerlo entonces básicamente lo que tienes que garantizar con con una protección con un marco legal adecuado es que ese software continúe siendo libre y básicamente eso lo consigues lo consiguen las comunidades de desarrollo con dos con dos herramientas las licencias que que ya hemos dicho que como hablaron Alba y Jorge la semana pasada pues no no vamos a profundizar mucho y los estándares solo decir de las licencias que bueno como hemos dicho antes la GPL es la más extendida la que creó Starman y su equipo en el 89 y y en base también al concepto este de copylef que creó Starman también pues es tan potente que han derivado otras licencias que no se aplican al software sino a otros contextos como en el caso de las creaciones intelectuales pues el gratis común y los estándares pues los estándares es otro temón porque ¿qué pasa? que los estándares hacen la vida imposible a cualquiera porque es básicamente como acuerdos que permitan que que todo el mundo pueda usar en todos los casos un desarrollo entonces claro si estamos hablando de formatos de archivos o estamos hablando de lenguajes de programación o estamos hablando de cualquier cosa pues tienes que tener en cuenta un montón de variables un montón de plataformas un montón de de situaciones o sea yo supongo que trabajar en esto tiene que ser un una cosa como imposible pero básicamente un estándar es estándar abierto cuando cuando pone a disposición pública toda la información sobre sobre ese desarrollo y esto incluye pues la información correspondiente a resolver errores porque todo software va a tener errores va a tener bugs y claro también tiene que estar disponible siempre por así decirlo por lo tanto tiene que ser libre y tiene que estar en un lugar público para descargarlo aquí hay diferentes conceptos de estándar cuando estamos hablando de estándares abiertos como en casi todo no todos tienen por qué ser gratis pero sí que dicen que que sean que se puedan conseguir a precios relativamente asequibles y bueno lo que sí que están de acuerdo todos es que pues eso en principio no hay que discriminar ningún tipo de de usuario lenguaje de programación desarrollo para que se cumplan las condiciones de estándar bueno vamos a ver ahora rápidamente como como ejemplo de comunidad una de las de las que tiene como más solera lleva más años funcionando y y de las más de las más grandes también que es la la que desarrolla el la distribución Debian de de Linux o sea fijaos si tendrá si tendrá importancia esta distribución que que empezó como como principio de los 90 que que en el año o sea que la que el movimiento open source este que que hablábamos que se creaba a raíz de la catedral del bazar de apareció en el 97 tomó parte de sus de de la de las de las líneas que definían en en Debian como como software libre las tomó para definir lo que era lo que era software abierto ¿no? Entonces básicamente es una comunidad de unos mil desarrolladores y se estima que que el sistema operativo lo usan un millón y medio de usuarios que bueno esto no es exactamente así porque lo calculan viendo las IPs o sea los ordenadores que acceden a su repositorio ¿no? al lugar donde tienen el software que te lo puedes descargar de internet entonces más o menos un millón y medio de IPs distintas acceden a ese repositorio como bueno al ser una comunidad tan grande tiene una organización muy compleja y en la que no es fácil ver como las líneas las herramientas y los valores de los que hemos estado hablando pero bueno así por decir algo pues a nivel de organización eligen un líder de proyecto una vez al año en la historia de Debian desde el año 93 el máximo tiempo que ha permanecido un líder del proyecto al mando en la posición de líder han sido dos años y luego me apetecía explicaros cómo hace Debian el desarrollo de su software porque porque es bastante bastante interesante y bastante completo ver cómo conviven con todas con todas las diferentes versiones entonces básicamente lo que lo que pongo ahí las las cinco los cinco estadios esos que pongo ahí del software el programa va pasando de una a otra hasta que hasta que llega ya a ser software perfectamente usable entonces en principio es inestable es decir los desarrolladores lo están lo están implementando aún así cualquiera se lo puede descargar y probar pero va a tener mil errores entonces cuando los errores bajan de un número acordado pasa de la versión de inestable a la versión en pruebas que de nuevo cualquiera puede probar cuando cuando la versión en pruebas de nuevo se reducen los errores hasta un límite acordado se congela esa versión y se convierte en la en la versión estable la versión estable es la que se lanza con su número de versión y la que y la que recomiendan usar para producción cuando va a salir una nueva una nueva versión del programa del sistema operativo la estable se convierte en estable antigua y y es estable antigua durante un año porque claro al sistema al ser un sistema operativo tan usado y tan complejo y lo usan organizaciones pues muy importantes que podéis ver en la página están todas listadas en la página de Debian pues tienen que tener un periodo de adaptación ¿no? que 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 la mantiene Debian mantiene esta la antigua estable durante un año luego pues ahí para hacernos una idea de la de la magnitud de la comunidad de Debian pues decir que tiene una constitución en todas reglas ¿no? donde se dice cómo se toman las decisiones cómo se elige a a los puestos de responsabilidad tienen de hecho siguen un sistema de votación porque también votan que no tiene nada que ver con con ninguno de los de los conocidos y es un jadeaco lo podéis leer ahí en el documento de la constitución está para descargar también en la página tienen un contrato social en el que definen cómo cómo tiene que relacionarse una persona con el software y a lo que se compromete si está dentro del proyecto Debian y las directrices del software libre que hablábamos en las que se basó el movimiento Open Source ¿no? para definir lo que era software abierto de hecho dice dice Jorge que Debian es casi una una ciudad ¿no? sí 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 desde luego una nación sí una nación sí una nación no aprovecho que Francesco nos saluda para para hacer la pregunta que él hacía así que puedes contestar cuando él no está perfecto Francesco no te vayas a cenar todavía Francesco se va a comer a cenar porque en Italia se le dicen a las 8 a una hora normal sí a una hora normal y hacía una pregunta Francesco que es la siguiente básicamente bueno ahora no básicamente preguntaba dice que comentaba que que cuando se trabaja en sistemas abiertos y sistemas horizontales él considera que es necesaria casi indispensable una cultura ad hoc ¿no? una cultura relacionada con este tipo de pensamiento que cuando no la hay se pone probablemente en peligro de alguna manera el sistema no llega a funcionar como puede y también comenta que que claramente para dejar en vida ese sistema se necesita energía y que eso hay que tenerlo en cuenta y en muchos casos no se tiene en cuenta y también puede ser un problema entonces no sé si quieres comentar algo al respecto claro o sea yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Francesco de hecho por eso me parece interesante analizar cómo funcionan estas comunidades y extrapolar esta organización que tienen como bastante exhaustiva porque claro mucha gente piensa open source modelo bazar eso es un quilombo ¿no? eso es un follón y allí todo el mundo va por su lado pero bueno la cosa más o menos funciona pero no para nada es eso claro o sea tienen como primero unos valores super claros de por qué están haciendo eso y cuáles son sus prioridades y segundo un modo de hacer como super exhaustivo y muy muy riguroso o sea otra cosa que hacen las comunidades de desarrollo que no he comentado antes es que el trabajo de cualquier persona está en revisión permanente ya seas el coordinador o ya seas el último traductor entonces claro esa revisión permanente hace que básicamente porque lo necesitan porque como cada uno se apoya en el trabajo del de al lado necesitan que el trabajo esté bien entonces el trabajo está en revisión permanente y esa esa exigencia con el trabajo propio también la tienen con el trabajo con el trabajo ajeno entonces es una manera de conseguir pues pues un producto de calidad y todo esto es gracias a una cultura y a o sea hay gente que casi dice que es una que es una religión que son como pues eso los Jedi's del código sí de hecho Francesco comenta justo lo que estaba pensando de que me gustó mucho esto que comentaste al principio de de cómo cómo actúan los 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 programadores a la hora de plantear una pregunta o una duda es decir nosotros lo primero que hacemos es decir la pregunta que yo he dicho contigo no a menudo pero sin embargo ellos tienen como todo un protocolo de una manera de actuar que que le empuja a buscar primero si hay un tutorial y luego ya lo comentaste no a ver si si cómo plantear una pregunta y todo y si cuando no lo consiguen ya luego preguntas no por eso por el valor que tú das también al tiempo eso me parece efectivamente y además o sea también lo que lo que hacen es que una vez que se ha resuelto el problema es es obligación devolver a la comunidad lo que lo que te ha dado es decir la comunidad te ha ayudado a resolver el problema pues yo hago público la solución del problema porque claro es lo que yo he hecho es como estaba pensando que de hecho ese sistema tiene mucho sentido cuando justamente te acercas a ello como con un pensamiento sistémico porque que ocurre que si si un hacker o un programador te contesta a ti sobre algo que ya está documentado él está quitando valor al sistema porque en lugar de enriquecerlo todavía más el sistema está repitiendo algo que ya está documentado tiene mucho sentido y sin embargo tú que todavía no has llegado a ese conocimiento de alguna manera puedes llegar a ello con tu propio tiempo no gastando el tiempo de dos personas es como eso es un pensamiento sistémico muy interesante es súper interesante pues sí básicamente eso es así son los hackers por eso decía que habría que hacer una sesión y ahora veremos igual puedes estar tú al mando sobre cultura hacker porque hay muchísimas cosas de hecho alguien ha puesto al principio de la sesión en el chat la referencia del libro de Jimeman de la ética hacker que va un poco por ahí o sea ahí se explica como prácticamente la hacker la ética la ética hacker los modos de hacer todos sus valores básicamente y bueno también se está viendo de nuevo lo de la lo de la traslación de estos valores a un montón de contextos que que la palabra hack hackeo está en todos en todos sitios o sea desde do it yourself es un hackeo hasta hackear el sistema político hackear o sea cualquier cosa ¿no? y es un poco es un poco la misma la misma filosofía bueno perdón te interrumpo pero llega una noticia que me parece súper interesante de hecho cambio de idioma parlo de eso en italiano porque voy a saludar a Ivo y Giuseppina que te siguen de la Italia que te siguen en directo entonces aproveito por saludar y espero que nos vemos pronto piccola paréntesis en italiano pero no entiendo pronto Buenasera Buenasera Bueno después del paréntesis básicamente bueno ya queda la segunda parte de la charla pero no os asustéis porque esta segunda parte es mucho más cortita o sea no queda nada que ya llevamos bastante tiempo la segunda parte como hablábamos es ¿qué pasa con esta lógica hacker con esta manera de hacer con este software libre en un contexto en el que en la nube ¿no? en el que todo todo pasa por internet y todo se todo se hace en internet pues que el software libre no es suficiente que necesitamos o liberar otra cosa que son los datos porque básicamente en internet cuando utilizamos internet lo que estamos lo que estamos haciendo aparte de utilizar un programa un software es enviar datos nuestros a otro ordenador entonces claro pues si no controlas esos datos ¿de qué te sirve controlar el software? así que para para operar en en este nuevo contexto entra en juego la lógica distribuida que que vamos con lo que ha pasado hace una semana del cierre del megapload yo creo que que todo el mundo ahora mismo lo tiene claro es decir ¿cuál es la diferencia? pues centralización eh contra contra red distribuida un ejemplo megapload era claramente un sistema centralizado eh al que todo el mundo se conectaba para descargarse o para o para ver en streaming sus 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 series o sus pelis ¿cuál es el sistema antagonista o opuesto? pues por ejemplo los torrent ¿no? big torrent que es un sistema como dice Jorge peer-to-peer de de intercambio por pares en el que nada está centralizado nada está en un servidor único lo único que hay son unos enlaces eh que tienen un identificador eh unívoco que que identifica todos los los archivos que tengan ese identificador entonces cuando encuentra uno pues se lo va descargando de ahí se lo descarga de de todos los usuarios que que tengan ese archivo y no de un servidor eh centralizado entonces claro eh esto hace que que sea prácticamente eh o sea que no se lo pueda derrumbar ¿no? cuando cuando cerraron caza eh a principios de de los 2000 pues pues el sistema siguió funcionando cerraron algún servidor pero pero el sistema siguió funcionando emule por mucho que han cerrado servidores y y sitios donde había enlaces o historias ha seguido funcionando porque la gente tiene los los archivos en sus ordenadores cuando no es así como en el caso de megablo pues se cierra pues claro como todo está en el mismo sitio se cierra entonces por ahí va un poco el rollo de del open data ¿no? tenemos que controlar donde metemos nuestros datos eh otra característica de 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 la lógica distribuida es que la comunicación es entre iguales entre máquinas iguales o debería ser entonces cuando tú tienes una comunicación como en el caso de nuevo de megablo de cliente a servidor la comunicación no es simétrica entonces eh no sé si en el caso de torrent eh la comunicación es de servidor a servidor o sea todos los ordenadores son iguales en ese sentido eh Opera por ejemplo el narrador Opera sacó hace unos años hace un par de versiones eh una una mini aplicación que te permitía convertir tu ordenador en un servidor web porque claro los ordenadores con los que nos conectamos a internet normalmente no son servidores o sea nadie puede acceder a ellos eh salvo con determinados protocolos como por ejemplo el torrent eh en cambio el navegador este de Opera eh permitía convertir parte de tu de tu disco duro parte de tu ordenador en un servidor web eh siempre que tuvieses tu ordenador encendido cualquiera podía acceder desde cualquier punto de internet a a a a esa parte de tu ordenador ¿no? Es una manera como de 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 igualar ordenadores ya no solo el ordenador desde el que te conectas es un cliente sino que también es un servidor entonces en este nuevo contexto de la nube bueno digo nuevo desde el punto de vista de nuestra presentación que ya llevamos años con lo de la nube pero bueno eh ¿cuáles son los niveles de autonomía que a los que tenemos que aspirar para igualar esa esa libertad que en el programa nos da el software libre? pues está clarísimo la primera es el acceso a la red ¿no? si si no puedes acceder a la red estás más que jodido eh hoy en día el acceso a la red está en manos de de empresas de proveedores de de servicio de acceso a internet eh entonces claro estos proveedores controlan el acceso o sea tienen la llave de la puerta entonces ellos pueden decir lo que cuesta ese acceso ellos pueden decir eh cómo te ofrecen ese servicio eh pueden limitarlo pueden censurarlo ¿cuál es uno de los principales problemas hoy en día del internet? que de hecho lo estamos sufriendo ahora mismo con este con esta sesión ¿no? con el con el streaming de vídeo pues que el internet que disfrutamos casi todos a menos que estés en una universidad es asimétrico ¿qué quiere decir esto? que tienes una potencia una capacidad de de descarga de datos y una capacidad de carga de datos desde tu ordenador de internet muchísimo menor ¿esto qué hace? esto no es no es eh o sea es intencional esto hace que tú te puedas descargar muchas cosas pero que no puedas subir cosas a la red con tanta facilidad o sea es una traba más para que los productores de contenidos eh la gente que 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 hace todo eso en internet pues siga teniendo una ventaja sobre sobre los que no tienen ese ese ancho de banda ¿no? ¿qué pasa? por ejemplo eh ¿cómo podemos solventar esta esta este inconveniente? pues bueno en esta parte lo que he hecho es no hacer una teoría general sino como dar ejemplos para cada cada nivel de autonomía que deberíamos conseguir en el caso de del acceso a la red un ejemplo genial es wifi.net ¿no? la fundación que que básicamente se constituyó hace unos años como operadora de como proveedora de acceso a internet eh desde que se liberalizó el mercado de las telecomunicaciones pues cualquiera puede puede eh puede hacerse proveedor de acceso entonces pues los de los de wifi.net que llevaban ya unos añitos instalando antenas y dando servicio de de red en Cataluña a lugares donde no los tenía eh pues dijeron pues vamos a hacernos proveedor de servicios y damos el servicio como a nosotros nos apetezca total que que se apuntaron ahí y y claro pues wifi.net que permite una conexión simétrica un acceso sin censura y sin cortes y una gratuidad de manera que que ya no está en función de la pasta que tengas acceso a internet y luego una cosa muy importante eh claro si son empresas las que dan ese acceso cuando en una zona no es rentable eh crear la infraestructura que es necesaria para hacer a internet pues no la crean y toda esa zona eh no tiene acceso a internet en el caso de wifi.net como no se mueven por la pasta pues pues intentan llevar a internet allá donde no lo hay bien ayudando eh dando soporte eh ayuda técnica para para construir esa infraestructura que que es necesaria eh o de otras maneras el segundo nivel de autonomía que del que deberíamos disfrutar una vez que estamos en la red y que tenemos acceso a ella pues pues claro nos encontramos con que hay un chorrón de cosas un montón entonces tenemos que tener la capacidad de encontrar información eh sin censura sin 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 contrapisas sin condiciones o sea tal como nosotros queramos ¿qué pasa? igual que en el caso de acceso a internet esto está en manos de de empresas google yahoo etcétera que desarrollan sistemas de búsqueda que están muy bien que funcionan estupendamente que en principio eh son justos pero que funcionan según un algoritmo que es secreto entonces ¿qué pasa? que que nunca puedes saber cuáles son los criterios que que rigen la jerarquización y la visibilidad mayor o menor de un contenido en cuanto google por ejemplo eh ay mierda no estoy volviendo la presentación no ah sí sí lo siento no sé desde cuándo llevo sin parar la presentación ¿desde cuándo llevo? no no mucho ah vale 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 no pues yo creo desde que hemos hablado los dos no me no sé si bueno eh pues pues ya lo siento no pasa nada está la presentación colocada ya vale 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 bueno sigo básicamente eh pues pues eso google en su caso yahoo o el que sea eh decide cuáles son los criterios para dar más visibilidad o menos para a hacer la información millones de ejemplos ¿no? como de de censura que se han visto como el caso de de china como como el caso del juego como el caso de la de la pornografía cualquiera algunos nos parecen a un mejor otros nos parecen a un peor pero pero en cualquier caso siempre son decisiones de las empresas que que tienen los buscadores ¿cuál es otro problema? de 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 los buscadores actuales pues que que básicamente la información que que encontramos tiende a estar homogeneizada ¿por qué? pues porque los buscadores deciden cada vez más por nosotros ¿a qué se debe que que cuando yo tecleo algo en google me aparezcan ya un montón de resultados y me sugiera cosas? podemos llegar a pensar caray ¿no? google está buscando en todos los ordenadores del mundo y es tan rápido que me está ofreciendo resultados eso es imposible no puede ser entonces ¿qué pasa? que google tiene segmentada la búsqueda en función de tu ubicación de si has hecho lobbying en en los servicios de google y y él puede ver tus anteriores búsquedas en función de la gente que estés conectada con la que estés conectada en google plus en función de un montón de historias ¿qué pasa? eso puede parecer útil y en muchos casos lo es pero en otros significa que tú estás buscando algo y solo te está buscando lo que produce tu entorno que no tiene por qué ser ni lo más adecuado a la búsqueda que estás haciendo ni lo mejor ni lo más preciso entonces pues pues tiene su peligro esto esto no solo pasa en los buscadores ¿no? también pasa en facebook o en cualquier otra red social cuando facebook facebook introdujo el rollo este de 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 las conversaciones importantes que aparecen encima de tu muro pues pues de nuevo puede estar muy bien pero como es facebook el que está decidiendo eh cuáles son las importantes en función de unos criterios que se supone que que tienen que ver conmigo pero yo no lo sé pues me está enseñando algo que no tiene por qué ser lo más adecuado lo primero está dando importancia a algo que a lo mejor no es lo más adecuado y por eso me estoy perdiendo quizá cosas que facebook ha descartado por mí en lugar de darme la libertad de seleccionar de ver o de organizar a mí a mí toda la información ¿no? Sí comentaban comentaba en el chat que me parece interesante un poco sobre la línea de de esto que dices que que la web semántica siempre se nos vende como algo positivo ¿no? que ayuda que de alguna manera apoya un poco a la búsqueda del usuario a a encontrar lo que que necesite pero en la práctica justamente distringe y está distingiendo el acceso a la información ¿no? está decidiendo está tomando decisiones o sea estamos lo de la web semántica en realidad es podríamos decir que que tiene su peligro claro porque básicamente consiste en poner en relación cosas como lo que justo lo que estamos explicando entonces en función de cómo lo hagas pues te puede venir bien o mal es una herramienta como todo el problema de la contextualización en Google en este caso es que o sea no la decides tú ni la controlas tú si la web semántica la controlan los usuarios pues puede ser una herramienta potente ¿qué pasa con toda esta información que que tiene Google de la que hemos estado hablando y en función de la que hace esta homogenización ¿no? pues esta información está en en unos servidores que ocupan edificios enteros que se llaman data centers ¿no? está todo ahí centralizado la típica la típica conversación ¿no? que sale en muchos bares altas horas ¿te imaginas que que se pierden todos los servidores de Google? no va a pasar en principio pero o que se apaga Google pues internet se oscurece ¿no? pues efectivamente volvemos a lo mismo de Mega Upload como está todo en los servidores de Google pues si desaparece Google adiós de nuevo ejemplo de herramienta que puede que puede darnos esta capacidad de encontrar libremente las cosas pues de nuevo volvemos a la lógica distribuida al al peer to peer ¿no? Yazi es un buscador distribuido básicamente es un un software que tú coges te lo instalas en tu ordenador y y empiezas a usar entonces primero es es libre abierto por supuesto de manera que tú puedes tú puedes ver en base a qué a qué reglas está construido el algoritmo de búsqueda y por supuesto lo puedes modificar si no te interesa claro además puedes hacer un buscador si si Yazi no te no te convence a partir de Yazi de hecho ya hay varios hechos ¿no? a mí no me gusta Yazi por lo que sea pues voy a hacerme un buscador o a mí me interesa que Yazi vamos que mi buscador solo busque en en tal segmento de la web pues me hago mi buscador y que solo busque en tal segmento de la web en fin lo que tiene el software libre ¿qué pasa con esto? pues lo mismo que hablábamos con los torrent ¿no? con el sistema de BitTorrent la información de búsqueda el caché no está en un datacenter como en el caso de Google Yahoo o Bing o cualquier otro servidor de buscador sino que está en los ordenadores de los clientes cada vez que alguien hace una búsqueda el sistema recorre los ordenadores de los usuarios conectados y te da los resultados de la búsqueda esto hace lógicamente que sea una estructura prácticamente incensurable ¿no? o sea no no es difícil no es fácil tú puedes cortar un nodo de esa red P2P pero como las redes distribuidas además ¿cómo se dice? están repetidas no sé exactamente la palabra pero pues básicamente el sistema iría a otro ordenador con la misma información y sortearía el nodo el nodo censurado la tercera la tercera capacidad o libertad de la que deberíamos disfrutar en el contexto de la nube es lo que hablábamos al principio de esta segunda parte es la el open data ¿no? los datos abiertos tener control sobre los datos que utilizamos y que alojamos en internet el problema ahora mismo es que los datos y el código de los programas que usamos están en el mismo sitio o sea si tú usas por ejemplo Facebook Facebook aloja tus datos si tú usas Twitter Twitter aloja tus datos si tú usas Gmail Gmail Google tiene tus datos y así con todos entonces hay un proyecto que que ha salido hace poco y que esto sí que es el futuro que se llama Hostie que básicamente lo que lo que lo que hace es separar esos datos del código es decir con un protocolo permite usar un código y tener los datos los datos alojados donde quieras en un servidor remoto ¿no? que puede ser el tuyo que puede ser otro que tú contrates en el que confíes más el que sea entonces un poco siguiendo la misma lógica conoceréis diáspora diáspora funciona prácticamente siguiendo este este precepto también o sea el de el de el de dar la posibilidad al al usuario de salvaguardar de hacer con sus datos lo que quiera de meterlos donde le apetezca entonces básicamente es una red social al estilo de Facebook pero descentralizada de nuevo está formada por nodos y esos nodos tú puedes coger el software de diáspora instalártelo en tu servidor y constituir un nodo de la red ese nodo puedes hacerlo totalmente privado puedes hacerlo puedes conectarlo con los nodos de tus colegas que tengan instalados en sus servidores o puedes abrirlo a la red general de diáspora porque claro hasta hace unos años estaba Facebook tú podías utilizar Facebook y y con todas las consecuencias aceptando los 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 criterios de uso de los datos que tenía Facebook y y todo lo demás o bien podías utilizar un software alternativo e instalarte una red social en tu ordenador ¿cuál era el problema de 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 esta opción? pues básicamente que sí que tú eras libre que tú tenías control absoluto sobre el programa y sobre los datos pero era como tu red tu red social de tú y tus cuatro amigos que claro te faltaba la conexión con con una red un poco más amplia eh entonces diáspora es básicamente lo que permite tú puedes tener tu nodo y puedes conectarlo a la red general que es la el el paso adelante que ha dado que ha dado diáspora ¿no? eh básicamente esta es la historia de de los niveles de autonomía en la nube eh y por eso decía al principio que el software libre no es suficiente porque porque hay que tener en cuenta otra bueno dejando aparte el tema del del hardware claro del hardware libre entonces básicamente hasta aquí hemos llegado con con la presentación os pongo aquí dos dos referencias como tampoco he querido meter una super eh bibliografía porque bueno buscando cualquiera de los conceptos de los que hemos hablado se puede encontrar en trae multipedia eh la página oficial de tal proyecto pero estos dos artículos sí que como que condensan cada una de las partes de 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 la de la charla ¿no? la colaboración en el desarrollo del software libre de Enric Senabre es un es un texto genial que habla sobre la organización de las de las comunidades y se lee se lee estupendamente y el otro día me decía él que que tiene más de 10 años y todo lo que dice sigue estando de rabiosa actualidad y el otro eh esto de autonomía digital y tecnológica básicamente hace un recorrido por por los tres eh niveles de autonomía que hay que tener en la en la en la en la nube ¿no? para para poder operar con un poco de libertad bueno ya ya me callo no no hola llevamos una hora y 35 minutos justo ahí durante al principio si tenía que ser de una hora a una hora y media si me he enrollado muchísimo pero esto es lo que tiene aquí de poner si 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 tampoco me he acordado mucho entonces aquí dice Francesco open system es igual a open hardware más open software más open data más open culture pues si me gusta el resumen diríamos que bueno en el chat han estado ahí también Jorge y Alba ahí aportando temas y enlaces pues yo diría que que ha estado muy bien incluso no recuerdo quién pero comentaba que va a volver a verse toda la sesión para asignar todavía más todos los conceptos que hemos tenido en esta sesión de hoy al igual que la sesión de la semana pasada con Alba y Jorge yo creo que que esto es como el el preámbulo el comienzo el marco general el marco general y tendríamos que hacer muchísimas muchísimas más sesiones así que si a ti te apreces que haremos otras sesiones y para todos los que que siguen ahí simplemente un peligro al bueno un peligro al bueno vamos a definir un Open Life directamente un Open System de hecho habrá que que reflexionar también mucho sobre el tema del Open asociado al espacio claro que bueno ya también estamos hablando sobre eso pero ya lo retomaremos yo lo que quería hacer cerrando un poco esta esta sesión es recordaros que volvemos la semana que viene volvemos como siempre el miércoles a la a la City Media y la semana que viene cambiamos de mes estamos ya en febrero entonces el 1 de febrero estaremos con con Adolfo Chautón Adolfo Chautón que digamos que seguramente nos nos traerá una sesión muy interesante desde Cáceres porque la idea es que nos hable desde un punto de vista muy práctico y muy pragmático sobre todo lo relacionado con con el Procomún aplicado a un proyecto que él y otros compañeros están compañeros suyos están intentando llevar adelante en Cáceres entonces nos contará un poco desde directamente desde la construcción de ese proyecto un poco diferentes temáticas de hecho la sesión se va a llamar Common Sapiens que es el nombre de este proyecto y lo complejo es colaborar es a ver si es colaborar a ver si lo lo puedo visualizar bien lo complejo es colaborativo este es el este es el título y la presenta la presenta aquí Adolfo como una una sesión de trabajo abierta donde abordando el principio de Learning by Doing quieren presentar el proyecto en sus fases incluso de comienzo y Common Sapiens es un proyecto que tiene como objetivo promover procesos de innovación colaborativa a través dinámica de reinventar transformar y de esa manera evolucionar los modelos de actividad de cualquier organización así que hablemos de esto directamente con él el 1 de febrero y también luego la semana siguiente es decir el 8 de febrero tendremos con nosotros un amigo estará con nosotros Jaime Jaime Zaguirre que también ha sido compañero de trabajo en ecosistema durante 5 años y con el que hemos compartido un montón de un montón de bromitas historietas y proyectos y de hecho me hace especial ilusión que esté presente en esta sesión y lo tendremos en una sesión que tiene por nombre arquitectura cómics internet y coriones así que estoy entregando así que también os esperamos el 8 de febrero con Jaime que por cierto encontráis en Twitter con su con su avatar con su nickname Eiza E-I-Z-A ya bueno realmente el programa de Think Commons ya llegaría con programación hasta marzo pero bueno yo os voy presentando las sesiones de dos en dos os lo digo porque también estaba antes en el chat estaba Silvestre que va a ser uno de nuestros invitados en marzo si no me equivoco es el 9 de marzo pero ya lo iremos confirmando os recuerdo que en los próximos días tendréis el resumen de esta sesión publicado en mi blog urbanohumano.org donde tendréis la grabación del vídeo la presentación de Alfonso en PDF la transcripción del chat y un Storyfy es decir un agregador de todos los enlaces y los comentarios que hemos tenido en el chat y en Twitter veo que acaba de incorporarse Isa me das justo el tiempo de no pero estaba por aquí antes estaba por aquí antes de hecho Isa decía que si el miércoles a la 1 de febrero a las 8.30 no no siempre es 7.30 siempre 7.30 horario oficial de Madrid siempre 7.30 de hecho lo estaba comentando en el chat se ha notado muchísimo una subida de público digamos a partir de las 8.30 ha habido como un crecimiento donde digo o lo estás haciendo muy bien o lo estás haciendo muy bien o aquí pasa algo con el horario así que no sé si igual a otras cosas entonces bueno yo creo que ya llevamos una hora y 40 gracias a todos que estáis ahí y a todos los Zuluar que había varios como siempre Zuluar Berlín Zuluar con otros Zuluar y bueno todos los demás bueno Silvestre todos los habituales todos los habituales Alba gracias Jorge Francesco que también ha estado hoy así que seguimos seguimos aquí heredando y nos vemos la semana que viene buenas noches a todos a todos gracias a todos